Música Me dejaste es por otro querer Que tal vez te ofreció más riqueza Y alejaste y te fuiste de mí Me ha quedado una inmensa tristeza Cuando lejos te encuentres de mí Y que tu alma no tenga consuelo Volverás a acordarte de mí Tu castigo vendrá desde el cielo Y alejaste es traidora mujer A mi alma la hiciste en pedazos Pero ya no me acuerdo de ti Mi consuelo lo hay en otros brazos Ya no quiero que sufras por mí Ni tampoco hacerte padecer Nada más he venido a decirte Que a tu amor lo olvidé sin querer Música Música Música